Buena buena mi gente, mi gente linda, mi gente bella, eso es una noticia de último minuto. Hombres fuertemente armados asaltan empleados del Banco Popular y cargan con casi 4 millones de pesos en efectivo. Tres hombres en Santo Domingo con armas corta y larga asaltaron tres empleados del Banco Popular que reparaban un cajero automático de esa entidad bancaria en la estación de combustible Zúñix de la avenida las 6 de noviembre y cargaron con casi 3.9 millones de pesos en efectivo. ¡Wow! La delincuencia no para en este país. Policía Nacional, Ejército, Fuerzas Armadas. Pongamos un stop a esto que está pasando, por favor. Que esto no está... En verdad, la gente ya está cansado, tan harto de que le quiten lo de ellos. Gente que trabajan y se fajan todos los días para conseguir su dinero. Asimismo como esas empresas que todos los días trabajan tanto para que le quiten tanto dinero. Suscríbete, comenta y que Dios te bendiga.